Participa en los sorteos de fabulosos premios con el ahorro ganador del Banco Popular, siempre se puede. En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN, llega el editorial de Fernando Londoño. El presidente de Ucrania, queridos amigos, ha dejado una frase que quedará esculpida para siempre en el corazón de la humanidad. No le creo al mundo, después de haber visto lo que he visto. Y tiene razón, no le creo al mundo. Ha pasado la Semana Santa para recordar cómo el mundo fue capaz de sacrificar y condenar a los peores suplicios, al hombre más bueno que ha producido la creación, porque era hombre y Dios. Lo que está pasando de los que sufren, lo de Ucrania es para quitar la fe en el mundo. No se puede creer en un mundo donde pasen estas cosas. Putin es un heredero directo de Stalin. Habrá que recordar lo que fueron las purgas de los años 30, lo que fue Stalin inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Esto es una manera de ser, una manera de concebir el mundo, una manera de entenderlo. El mundo no se concibe sino como un mundo de esclavos a los que hay que dar látigo a todas horas. El látigo que le da Putin a sus hermanos de Ucrania. No se puede creer en el mundo después de lo que hemos visto. Después de los niños. Y es un mundo que recibe por respuesta más sacrificio, más desórdenes, más violencia. No le creo al mundo después de haber visto lo que he visto. No le creemos al mundo después de haber presenciado estas atrocidades. Queda sin embargo el consuelo. Queda el consuelo de la redención. Queda el consuelo de la resurrección. Fuera de Rusia, el mundo entero la rechaza. El mundo entero está horrorizado con sus crímenes. Y los condena. Y los condena imponiendo sanciones. Y los condena con su desprecio. Con su desaprobación total. El mundo entero contra Rusia. Ese mundo de Rusia es para no creerlo. Ese mundo de Rusia es el mundo de la violencia como sistema. Del desprecio total por la persona humana. Por un poco de poder a cualquier costo puede creer en el mundo. Después de haber visto lo que se ha visto en Ucrania. Todos los días amanecemos con la posibilidad o con la esperanza. Mejor de saber que lo de Ucrania ha cambiado. Y que en lugar de ese crimen atroz que se ha cometido contra ella. Venga un poco de paz y un poco de amor para los ucranianos. Eso es lo que estamos viviendo. La herencia del comunismo internacional. De la lucha de clases. De la búsqueda del poder a cualquier costo. Y eso es lo que llaman la dictadura del proletariado. Cosa que la dictadura de la violencia más exacerbada. Del odio contra la especie humana. Del desprecio por todos los hombres que el hombre ha tratado de edificar. Especialmente después del nacimiento. Y de que dijera su última palabra. Crucificado en los tiempos de Poncio Pilatos. Como dice nuestro crédito. Después de las palabras de Jesús buscando amor. Lo que vemos con frecuencia son espectáculos de esta magnitud. Claro que algo parecido a lo que estamos viendo en Ucrania. No se había contemplado en muchísimos años. Tanta crueldad. Tanto desprecio por la especie humana. Tanto triunfo. De los antivalores. Que representa el señor Putin. Y que representa Rusia. Despedazando cuando encuentra a su paso. De un país hermano. No lo habíamos preciado. Por lo menos después. De la segunda guerra mundial. La guerra fría. Nunca tuvo episodios. Tan duros como este. No le creo al mundo. Después de haber visto. Lo que he visto. En Ucrania. Dijo el presidente Zelensky. Y no lo olvidemos. Y llevémoslo en el corazón. Y atendamos a nuestros hermanos. Tendámosle la mano. Démosles lo que están pidiendo. Que es además de un pedazo de pan. Algo de amor. Que sustituya. Esa corriente. Esa corriente. Impenetrable. Impenetrable. Inmanejable. De odio. Después de haber visto. Lo que he visto en Ucrania. Dijo el presidente Zelensky. Que no lo olvidé. Nadie. De odio. No. 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 No.